En los tres últimos meses del 2017, la economía dominicana registró un incremento sostenido al pasar de un 5.0% en octubre a 6.9% en noviembre y culminar con 7.4% en diciembre, para cerrar el trimestre con un incremento de 6.5%, un 2.7% por encima del 3.8% acumulado en los primeros nueve meses del año. Según el economista Juan Tavera, este incremento es importante para la República Dominicana. Bueno, es señal de que la producción y las actividades de servicio han estado creciendo, sobre todo el sector de la finanza, los bancos, el sector de la construcción, las empresas industriales, grandes empresas industriales, transporte, son actividades que evidentemente visualmente se evidencia que han ido creciendo en la economía. Ahora, lógicamente, en una sociedad donde hay problemas de desigualdad en el ingreso, producto de cómo se distribuye la riqueza y problemas inclusive de desempleo planteado en la sociedad, la gente como que es escéptico a entender y a aceptar que hay crecimiento económico, pero lógicamente, y el crecimiento económico es fundamental, o sea, un país que no crece económicamente es un país en crisis. Usted lo ve, los países que ahora mismo se señalan que están en crisis, tienen crecimiento económico negativo, y esos gobiernos y esos países preferirían que haya crecimiento económico. Ahora, además del crecimiento económico, está planteado el problema de la distribución, de la mejor distribución de la riqueza, que se puede lograr, y siempre hemos reiterado esto, a través de elevar los niveles de calidad de la educación, empleos de calidad, o sea, es decir, que las personas integradas al mercado de trabajo puedan obtener un ingreso más alto, producto de su calificación, mejor nivel de calificación, entonces, es eso, o sea, las estrategias entonces serían, es bueno que siga creciendo la economía, y eso es importante. NTN, Robinson Polanco.